Un poco más de 300 comerciantes ambulantes comenzaron con la instalación de sus puestos en el centro de Guadalajara desde las primeras horas de este jueves con motivo de la romería 2018. Antes del mediodía de este jueves ya se registraba casi el 100% del comercio instalado para ofrecer sus productos a los visitantes que acudirían con la Virgen de Zapopan. Llegar a ofrecer sus productos y recuperar la inversión es la ilusión de los vendedores, quienes permanecerán por más de 24 horas en el primer cuadro de la ciudad, acompañando a la generala en su estadía en el interior de la catedral. La verdad nos va bien, sí, esperemos que este año no sea la excepción. Pues esperemos que no llueva, pues venimos preparados pero ojalá que no nos llueva. Va a estar mejor, yo pienso que va a estar mejor. Pues esperemos en Dios que sí, porque no sabemos este año cómo vayan a estar las ventas, ¿verdad? Cada año varía. Para los vendedores, la ubicación es muy primordial. Existen zonas con mayor afluencia de clientes que otras, así lo explica José, quien por segundo año consecutivo le tocó instalarse sobre la calle Corona a su cruce con Independencia. El año pasado no recuperó la inversión, pero este año espera mayor afluencia de clientes y regresar con algo de dinero a su hogar. Pues mira, aquí en esta calle, a mí el año pasado no fue bien. Lo bueno está ya en el Pedro Loza y la Merced, todo eso, ahí les va muy bien. Aquí mira cuántos somos, un poquitos. Es un albur, esperamos, vengo con la... yo me paro diario con la ilusión de vender, entonces venimos con la actitud. Comida, artículos religiosos, antojitos, accesorios para celulares, juguetes, ropa y zapatos en lo que se podrá encontrar este 11 y 12 de octubre en las distintas calles del centro de Guadalajara con motivo de la Romería 2018. Cabe mencionar que los puestos ambulantes deberán de ser retirados a partir de las 12 del mediodía de este viernes, de lo contrario serán sancionados por la autoridad. Guillermo Silva, Meganoticias.